Hoy vamos a hablar de simbología, muy concretamente de una carta del tarot que es una caja de símbolos que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento personal sea la vertiente que sigamos o sea la escuela que sigamos o nuestro propio camino espiritual. Aquí la tengo a mi lado, la carta del tarot, y quiero que os fijéis bien porque ahora vamos a analizarla. Vamos a ver bien lo que simboliza esta carta y os vais a dar cuenta de muchas cosas. Acordaos que el símbolo, si algo tiene el simbolismo, es que es igual para todas las culturas. No el significado, sino lo visual. Es decir, si tú tienes como símbolo un árbol, tanto un chino como un español, como un latinoamericano, como un francés, verán un árbol. Por tanto, es el mejor lenguaje. El mejor lenguaje universal es el símbolo. Porque sea cual sea tu lengua, todos pueden llegar a la misma interpretación. Se dice que el tarot, sobre todo el tema de los arcanos mayores, las 22 cartas de los arcanos mayores, es un libro esotérico. En un principio no se creó para adivinar, se creó para evolucionar. Es como un libro que, según dicen algunos, si alguien con los 22 arcanos se metiera dentro de una cueva, con la visualización y análisis de cada una de esas cartas, podría alcanzar la iluminación. Pero quiero que nos fijemos en esta carta del tarot. Vamos a ampliarla. Como vemos, hay un círculo donde hay una persona dentro y hay unos animalitos a lo que son las cuatro esquinas de las cartas. Pues bien, ahora quiero que veáis esta imagen cristiana. Se trata de un pantocrator. Si nos fijamos bien, aparece una similitud casi idéntica de lo que es la carta del mundo del tarot. Vemos la omnipresencia de Jesús dentro de un huevo cósmico, el huevo de la creación, con esos mismos animales, el hombre ángel, el león, el toro y el águila. Si nos fijamos bien, estos elementos, en teoría para el cristianismo, simbolizan los cuatro evangelistas. Es decir, el hombre o ángel, porque normalmente va con ciertas alas, sería San Mateo, el león sería San Marcos, el toro sería San Lucas y el águila sería San Juan. Pero curiosamente, esta simbología viene de los egipcios. O sea, es un símbolo que el cristianismo cogió a partir del simbolismo egipcio. No olvidemos que el cristianismo apostólico, del Vaticano, cogió mucho símbolo egipcio que incluso a día de hoy lo utiliza. ¿Por qué? Porque el símbolo sabían que ese simbolismo era útil para ellos. Como el cristianismo en un principio carecía prácticamente de símbolo, no olvidemos que el símbolo principal de Jesús era un pez, no era la cruz. O sea, el simbolismo egipcio al Vaticano le servía. Bueno, pues vamos a volver ahora a la carta del tarot del mundo. Y si veis, también aparece el hombre con las alas, el león, el toro y el águila. Y dentro de lo que es un huevo cósmico. Lo único que cambia de esta carta, que además es el número 21, que si lo sumamos, el 2 y el 1 nos da 3, ¿vale? Que nos está hablando de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, nos está hablando de lo que es la Trinidad, la Santa Trinidad. Pero también nos está hablando de lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y a la vez, para aquellos conspiranoicos, son los puntos de la pirámide Illuminati. Ese 21 encubierto, escondido, en forma de símbolo. Pero volvemos a lo que es el centro. Donde antes había el tema de Jesús dentro de ese huevo cósmico, vemos que hay una persona. Muchos diréis, viendo diferentes cartas del tarot, veréis que es una mujer, que hay como una especie de franja que le tapa sus partes íntimas, sus partes sexuales. Pues bien, esta persona en verdad somos nosotros mismos. En verdad es un andrógino, no es una mujer. Es decir, tiene pechos de mujer, pero la parte que cubre, la parte encubierta, lo que nos está hablando de que tiene ocultos los dos sexos, es la unión del yin y del yang, de la fuerza masculina y la fuerza femenina. De lo positivo, de lo negativo. Dentro de ese huevo cósmico, trenzado al parecer por el conocimiento humano. Es trenzado a mano, es una especie de trenza elaborada a mano. Para algunos, el simbolismo de ese hombre ángel, del león, del toro y del águila, son los cuatro elementos, que sería un poco parecido a lo que es la carta del mago. O sea, es el conocimiento de esos cuatro elementos y la integración de todas esas energías en el ser iluminado para alcanzar ese número 21, esa trinidad, esa potencia de equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu para alcanzar la iluminación. Pues bueno, esta es la simbología. Como podéis ver, el símbolo, que muchos pueden decir, no, es que las cartas del tarot es cosa del maligno, es cosa del diablo. No, si nos fijamos bien, en el cristianismo vemos mucha similitud con muchas cartas del tarot. Pero el símbolo, hay que observarlo. El símbolo, en verdad, nunca se puede ocultar. Eso que dice, no símbolos debajo de una columna, escondido dentro de una pared. No, en verdad el símbolo tiene que ser público, tiene que ser abierto. ¿Y el por qué se pone público? Muchos habréis visto edificios donde hay símbolos masónicos bien claros. Pero vosotros veis que son masónicos porque conocéis, al menos, el símbolo de la masonería. Pero delante del profano, del que no sabe nada de masonería, nunca verá, aunque le haga una fotografía, nunca tendrá en cuenta ese símbolo. Por eso os invito que cuando vayáis a alguna iglesia, cuando vayáis a algún edificio, cuando paséis por las calles, miréis las cosas, los símbolos. Porque si miramos con ojos de no profano, veremos mucho, mucho conocimiento. Y podemos empezar a dar vueltas, a buscar información, a buscar conocimiento, porque en el símbolo está la clave del conocimiento. Y acuérdate siempre, el símbolo, aunque se ponga públicamente, aunque se ponga delante de tus ojos, sólo es interpretado por aquellos que tienen la sabiduría para hacerlo. Si no, está vedado por el velo de Isis, ese velo de la ignorancia y de la gente profana que no sabe del conocimiento. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.